Y es importante que me preguntes porque mucha gente, como ahora el exgobernador, quiere ser candidato a la presidencia, está ya, pues también es su derecho, ¿no?, haciendo campaña. Entonces, empecé a leer, pues yo soy, entre otras cosas, mirón profesional, empecé a anotar en los medios en Tamaulipas y a nivel nacional, en las redes, de que se hablaba, de que estaban mejor con el pasado gobierno. Y me llamó la atención porque me enteré, lo pueden ustedes constatar, como una campaña. Y yo creo que esa percepción, acuérdense cuál es la técnica principal del periodismo tendencioso. Una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Esto viene desde antes de Goebbels, se le atribuye a Goebbels, al de propaganda de Hitler, pero no, siempre se ha usado eso. Entonces, empezaron con una campaña así, seguramente la gente en Tamaulipas debe estar pensando, sí, desde que entró el doctor, también que estábamos. Hay nanita. Entonces, por tu pregunta, ¿cómo estamos?, yo le tengo confianza al gobernador y considero que vamos bien. A ver. A ver.